Con el propósito de prepararnos frente a cualquier eventualidad que pueda cambiar el curso normal de nuestras clases, desde la Universidad del Norte te ofrecemos herramientas y recursos que permitan la transición de tu asignatura presencial a remota de una forma rápida y sencilla. Envía un anuncio a través del catálogo web con copia al correo electrónico con las indicaciones generales de la modalidad de remota de tu asignatura. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. Primero, informa los medios que utilizarás para comunicarte con ellos. Recuerda que la plataforma oficial es el catálogo web o el correo institucional. Dos, indica con qué frecuencia te comunicarás con ellos y con qué rapidez esperas que ellos te respondan. Tres, recomiéndales descargar la aplicación de Blackboard en sus celulares y revisar el catálogo y el correo institucional diariamente. Revisa la programación de actividades del resto del semestre e identifica cómo puedes adaptarlas al contexto digital. Para ello, primero, revisa el banco de actividades para un aprendizaje activo apoyado en TIC que hemos diseñado para ti y escoge las más pertinentes para tu clase remota. Dos, identifica los materiales educativos necesarios para tu clase. Súbelos a una carpeta en tu Google Drive institucional y comparte el enlace a través de la herramienta contenido del catálogo web. Tres, si planeas desarrollar espacios interactivos sincrónicos utilizando Blackboard Collaborate Ultra, Meet o Hangout de Google, informa a tus estudiantes con anticipación las fechas y el enlace de la videoconferencia. Cuatro, graba la lección de la clase y compártela con tus estudiantes por medio de Blackboard Collaborate Ultra. Ten en cuenta los objetivos de tu asignatura para la selección del material y las actividades. Sé explícito con lo que esperas de cada actividad, establece una fecha límite para ello e infórmales cómo lo vas a evaluar. Por último, adapta las evaluaciones presenciales a un entorno digital. Uno, si vas a realizar una evaluación en línea, ingresa al catálogo web y accede a la herramienta evaluación. De acuerdo a las características de la asignatura, considera la posibilidad de enviar casos o situaciones problema para que el estudiante resuelva, así como trabajos o guías de actividades para evaluarlos. De cualquier modo, comparte las instrucciones, las fechas límite y los criterios de evaluación mediante el catálogo web. Dos, califica de forma oportuna cada una de las actividades y evaluaciones y realiza retroalimentación a tus estudiantes a través del centro de calificaciones del catálogo web para mantenerlo al tanto de su proceso. Ten en cuenta que si a un estudiante se le dificulta realizar las actividades dentro del cronograma por razones de fuerza mayor, es necesario flexibilizar las fechas límites de las mismas y notificar con tiempo. Recuerda que todos los recursos que mencioné se encuentran en la descripción de este video o en nuestra página web, específicamente en la pestaña recursos. Si aún tienes inquietudes, puedes comunicarte al correo electrónico cedu.uninorte.edu.co o llamar a nuestros teléfonos. Estaremos allí para apoyarte en lo que necesites.